Tenemos en la modalidad principiantes, tenemos manejo de máquinas, recta, overlock, tapa costura, instrucción al modelaje, realización de modelos, ensamblaje de prendas, patronaje especializado, ensamblaje de prendas especializado también por línea de producto y corte industrial. Esos serían los módulos que se van a dar este semestre. Espero que les guste y aprovechen este curso. Quiero pedirles muy amablemente que ustedes puedan aprovechar al máximo estas capacitaciones. Así que yo les deseo la mejor de las suertes en este curso que ustedes van a pasar en los diferentes módulos. Así que de manera yo deseándoles la mejor de las suertes a ustedes. Dicho esto, yo doy por inaugurado este curso y que bueno, Dios les bendiga y que puedan aprovecharlo de lo mejor.